Lavamos una cebolla, un pimiento y una berenjena. Las envolvemos en bolsín especial para microondas. Aquí lo tenemos. Lo llevamos al microondas 7 minutos, máxima potencia. En un bol echamos salsa de soja, un chorrito de miel y otro chorrito de aceite de oliva virgen extra. Removemos todo bien hasta conseguir una salsita. Homogenia. Vale, dije 7 minutos, pero al final va a ser unos 17-20 minutos. Lo sacamos del microondas y lo dejamos enfriar. Cortamos la cebolla en tiritas. La apartamos a un plato. A la berenjena le vamos a quitar la piel e igual vamos cortando en tiritas. Con el pimiento más del mismo, le quitamos la piel que sale sola. Y cortamos a tiras. Aquí tendríamos la escalivada, le echamos nuestra salsita agridulce. Y mezclamos todo bien, que se imprende de sabor. Y listo. Y aquí tendríamos nuestra escalivada lista para comer. Y aquí tendríamos la escalivada, MT5, 3, 2, 8.